Hola, niñas y niños, bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestro querido profesor Pedro Fabián. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Larissa. Y también a nuestra querida Ale. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Hola, Lari! ¡Hola, profesor! ¿Te ayudo con tu cubrebocas? ¡Por favor! Muy bien. Muchas gracias. ¡Lista! Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con Ajo listo. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Y ahora sí, comenzamos. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Y estoy muy contento por estar nuevamente con ustedes. Bueno, pues ahora sí, iniciamos. Ale, ¿cómo estás? Pues muy contenta de acompañarlos. Muy bien. ¿Están listos con su libro de geografía, su cuaderno y sus materiales de trabajo? Sí, estamos listos. ¿Verdad, amigos y amigas? Así es, Ale. Estamos listos para comenzar con el tema. ¿Y qué tema veremos hoy, maestro? Hoy analizaremos la relación de los recursos naturales con los espacios agrícolas y ganaderos de los continentes. Ya vimos algo de eso en clases anteriores. Entonces, retomaremos el aprendizaje de la sesión pasada, ¿verdad? Así es, Larisa. Muy bien. Pues adelante, profesor. Gracias. Quiero que antes de comenzar con el tema de hoy, recordemos algunas ideas de la sesión pasada. Sí. Yo recuerdo que identificamos que existe la agricultura temporal y de riego, así como la finalidad de cada una. Así es. La de temporal es la que está condicionada por la temporada de lluvias y se recoge la cosecha una vez al año. A diferencia de la de riego, que se practica de manera tecnificada y de la que se puede obtener por lo menos dos cosechas al año. Además, nos comentaba que la temporal es normalmente de subsistencia y la de riego. Generalmente es de tipo comercial. Correcto. También pasa lo mismo con la ganadería. No lo olviden. Sí, claro. Hay tres tipos de ganadería, amigos. Acuérdense. De autoconsumo, extensiva e intensiva. Muy bien, Ale. Recordemos que la de autoconsumo es la que se practica en las familias, en diversos lugares del mundo. La extensiva es la que se desarrolla en grandes dimensiones con superficies muy amplias en las que se puede pastar el ganado. Y la intensiva es la que aprovecha la tecnología para crear las condiciones favorables para el ganado, como alimentos procesados y establos acondicionados. Claro. Todo con el fin de aumentar la producción. Porque probablemente una vaca de manera natural no podría dar tanta leche como para embotellar y distribuir en las tiendas. Así es. No debemos perder de vista que para una producción masiva se requiere del apoyo de la tecnología. Profesor, ¿verdad que para que no deje de haber producción agrícola o ganadera debemos cuidar los recursos naturales? Muy bien dicho, Ale. Me da gusto que utilices tus aprendizajes previos. Pero, maestro, ¿no mencionó al inicio de la sesión que el objetivo de hoy es relacionar los recursos naturales con los espacios agrícolas y ganaderos de los continentes? ¿Cómo vamos a identificar esa relación que nos indicó? Vamos a revisar algunos ejemplos. Para comenzar recordemos que la agricultura es una actividad muy diversa, porque como hemos visto, está influenciada por las condiciones geográficas, tanto físicas como humanas. ¡Ah! ¿Como físicas y humanas? ¿Cree que solo las condiciones geográficas, físicas, eran las que influían en si se cultivaba algo o no? Mira, el relieve, la disponibilidad del agua, el clima y el suelo definitivamente influyen directamente en la variedad de cultivos, pero no son determinantes, ya que como también vimos, los avances tecnológicos pueden ayudar a no depender de las condiciones geográficas naturales. Y este es el caso de riego tecnificado o el uso de invernaderos que permiten cultivar algunos productos de forma intensiva. ¡Ah! ¡Sí! Como los drones para la agricultura. Eso lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Muy bien, Ale. Pero también hay que tomar en cuenta que el nivel económico y la cultura de las poblaciones puede influir para que se produzcan unos productos más que otros. Claro. Si tienen dinero, pueden comprar máquinas para sembrar, regar, cosechar y también bodegas especiales para guardar. Pero, ¿la cultura influye? No entiendo muy bien. Tengo la misma duda porque lo que importa es sembrar y vender. ¿Cuál es la relación con la cultura? Mira, creo que puede quedar más claro con un ejemplo. España es el primer productor mundial de aceite de oliva. Según las estadísticas mundiales, ¿saben de dónde proviene el aceite de oliva? Ah, ¿el aceite de oliva? Pues de las olivas, supongo. Pero no sé qué son. Sí, yo tampoco sé qué son. Se les conoce comúnmente como aceitunas. El árbol del que se obtiene se llama olivo. El aceite se extrae de las aceitunas u olivas. Por eso se llama aceite de oliva y crece en terrenos con poca pendiente. Ah, sí, las conozco. Son las que se usan para el bacalao en Navidad. Pero no las conocía como olivas. También las conozco como aceitunas y aceite también. Yo lo uso en las ensaladas. Muy bien. Para que España sea el principal productor de aceite de oliva, ¿qué se requiere? Uy, pues que tengan muchos árboles de olivas o aceitunas. Exactamente. Analicemos primero las condiciones geográficas físicas. ¿Qué hacen posible que esto suceda? Primero, veamos dónde se localiza España. En el mapa de la página 73 del Atlas de Geografía del Mundo de Quinto Grado, podemos encontrar en el continente europeo a España, identificado en la simbología con el número 44. Ah, ya lo encontré. Después, analicemos el relieve que se requiere para el cultivo de olivo. Como podemos observar, en la imagen se encuentra en terrenos con poca pendiente. Uy, podemos ir a nuestro mapa de relieve en el mundo, Relieve Continental y Oceánico, de la página 29, para ver qué tipo de relieve hay. Esa es muy buena idea. Aunque podemos observarlo con mayor detalle si vamos al continental, que está en la página 32, titulado Relieve Continental y Oceánico de Europa. Es cierto. Se ve mejor. Por favor, podemos observar que en España, de acuerdo con lo que se indica en la simbología, se trata de relieve con poca pendiente, pues las cordilleras y sierras que hay no llegan a los 200 metros de altitud. 2,000 metros de altitud. Muy bien, así es. Entonces, cumple con esa condición que mencionamos anteriormente, acerca de que para que los olivos crezcan necesitan terrenos casi planos. Ahora, vayamos al mapa continental de ríos y lagos de la página 42, titulado Ríos y Lagos en Europa. Casi no hay ríos, maestro. Tienes razón. Aquí se indican las corrientes más importantes, y sí, son pocas, pero los olivos no requieren mucha agua para dar sus frutos. De hecho, si hubiese más agua, sus frutos se echarían a perder y no sería posible tener cosechas tan abundantes y de buena calidad como las que nos ofrece España. Entonces, ¿los cultivos tienen el agua que necesitan por medio de esos dos ríos? No del todo. También de la lluvia y de ser necesario debido a la importancia del cultivo, usan riego tecnificado. Ahora, veamos qué sucede con las lluvias y la temperatura con el mapa de clima en la página 52. Casi todo el país está del mismo color. ¿A qué clima corresponde? La simbología indica templado con lluvias en invierno. Así es. También conocido como clima mediterráneo. Se caracteriza por inviernos templados y lluviosos y veranos cálidos y secos. Justo lo que requieren los árboles de olivo para su ciclo de reproducción. Perdón, de producción. Maestro, tengo una duda. Si el cultivo de los olivos está tan extendido en España y el relieve, ¿la disponibilidad de agua y el clima son tan favorables para estos árboles? ¿Este tipo de árboles son originarios de este país? Cierto. Eso pareciera por el volumen de su producción agrícola. Aunque no lo crean, el origen del olivo no es de España. Hay una discusión al respecto, pero se reconoce como su posible origen Asiria, que también tiene una región con clima templado con lluvias en invierno, además de un tipo de vegetación similar. Por lo que podemos afirmar que los olivos están también adaptados porque son parte de la vegetación natural de la región, solo que los han domesticado para su aprovechamiento comercial. ¿Y qué tipo de vegetación es esa? Podemos encontrar la información en la página 64 del Atlas. Ale, ¿me dices, por favor, a qué vegetación pertenecen los olivos? ¡Claro que sí! A ver, según la simbología, a la Mediterránea. ¿En serio se le llama así? ¡Ah! ¡Ya veo que sí! Tanto el tipo de clima como la vegetación mediterránea se llaman así porque... o por distribuirse en las costas del mar Mediterráneo. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué interesante! Pero hasta el momento hemos analizado las condiciones físicas. y la cultura, ¿qué? Gracias por recordarlo, Ale. Chicos, ¿qué saben de la dieta mediterránea? Bueno, yo leí en un artículo que era de las más saludables, pero no sé realmente qué implica. Bueno, yo recuerdo que vimos algo en una clase pasada cuando vimos el tema del patrimonio cultural y que estaba relacionado con lo que comen en esa zona. Efectivamente. Es considerada una dieta saludable y su nombre tiene origen en el mar Mediterráneo. En España es habitual este tipo de dieta. Les cuento que este tipo de dieta es considerada como patrimonio cultural y material de la humanidad e incluye, entre otras cosas, las formas de cultivo, cosecha y de conservar, transformar y consumir los alimentos. En este tipo de dieta, las olivas o aceitunas tienen un papel protagonista, ya sea en conserva o en aceite. Entonces, en España aprovecharon las ventajas naturales del país para sembrar un árbol que para su dieta es muy importante y sus productos los comercializaron en todo el mundo. ¡Excelente planteamiento! De España procede el 45% de aceite de oliva que se comercializa en el mundo. ¿Tanto? Oh, sí que es importante en su cultura y comercio. Sin duda alguna. Ahora, quiero comentarles otro caso, pero relacionado con la ganadería. Retomando lo que nos comentó Alejandra al inicio de la clase acerca de la leche. La leche me gusta mucho y además me han dicho que es muy nutritiva. Yo no acostumbro a tomar leche, prefiero el café, pero sí consumo quesos. Me gustan mucho con las ensaladas. Como sabemos, en varias partes del mundo se consume la leche como uno de los alimentos básicos. Con ella se elaboran diversos productos como mantequillas, quesos y yogur, entre otros. Pero díganme, ¿cuáles son los animales que conocen de los que se obtiene leche para consumo humano? Ni de vaca. A ver, díganme otro. De cabra. ¿Algún otro que se les ocurra? Recuerden que hay una diversidad de especies que habitan en las diferentes regiones naturales. Como bien comentan, la mayoría de la producción mundial de leche se obtiene de ganado vacuno y de las cabras o llamado ganado caprino. Pero también dependiendo de la región. Se aprovechan otras especies, por ejemplo, los búfalos, las ovejas y los camellos. ¿Búfalos y camellos? Así es. Además, hay otros animales que también se aprovechan para la producción de leche para consumo humano, como son los jacks, caballos, renos y burros. Y aunque son menos comunes, son muy importantes para el consumo local. Maestro, no me había imaginado que había tanta variedad de producción de leche. Yo también. Me quedé muy asombrada de saberlo. Yo solo he consumido la leche de vaca. Muy bien. Recordemos que durante mucho tiempo los seres humanos han tenido que buscar la manera de alimentarse y lo han hecho recurriendo a los recursos que tiene en el lugar en que habitan. Y hemos visto en clases pasadas que las condiciones naturales son muy diversas en un lugar u otro. Muy buena aportación. Pero además de las condiciones naturales hay que considerar como comentamos anteriormente las características socioeconómicas y culturales así como las tradiciones alimentarias. Ah, maestro. Me quedé pensando en que el consumo de la leche de búfala no ha de ser tan frecuente. Yo creo que ha de ser más el de cabra. Mira, para que continúes sorprendiéndote veamos la siguiente gráfica. Como bien dijeron podemos notar que la mayoría de la producción de la leche se obtiene del ganado vacuno que representa el 81% de la producción mundial total. Pero en los lugares que no son apropiados para el desarrollo y crecimiento de las vacas también se cría otro tipo de ganado como la vemos en la gráfica. Hay producción de 15% de leche de búfalas, 2% de cabras, 1% de ovejas 0.5% de leche de camellas y hay otras especies de las que se obtiene el 0.95% de la producción mundial de leche. Pues cada vez me sorprendo y maravillo de todas las especies que se aprovechan para la producción de leche. Como la leche de búfala no la conocía ni me imaginaba que fuera tan importante. El tipo de ganado está relacionado con el lugar donde se encuentran las condiciones naturales para realizar la actividad ganadera. Así encontramos por ejemplo que las ovejas se crían en las regiones semiáridas del Mediterráneo, las cabras en algunas zonas de África, los caballos en las estepas de Asia Central, los camellos en las tierras áridas, los búfalos en las regiones tropicales húmedas y los yaks en las zonas de alta montaña como la meseta tibetana. Maestro, ¿cuáles son los países productores de leche de búfala? Mira, las búfalas de agua son la principal fuente de leche en algunos países de Asia como la India, Pakistán, China, Egipto y Nepal. Incluso en algunos de estos países hay más búfala lecheras que vacas lecheras. Maestro, qué interesante conocer las búfalas de agua. Cuéntame más. Me agrada mucho verte entusiasmada, además, aprender algo. Yo voy a preguntar a las personas que conozco si han probado la leche de búfala. Bien, para continuar con la relación de las condiciones geográficas en la producción de leche de búfala, primero, hay que conocer las características de la especie. Los búfalos de agua viven en zonas húmedas pueden consumir pastos fibrosos y son originarios de los bosques tropicales de Asia. Tienen la piel delgada, por lo que para regular su temperatura necesitan estar en el agua. Tienen pezuñas fuertes que ayudan a que no resbalen en zonas lodosas, entre otras características. Y ahora, vamos a relacionar las condiciones que hemos visto en otras clases. ¿Recuerdan cuáles son? Sí, sí, sí. son el relieve, la disponibilidad de agua, el clima y el suelo. Muy bien, Ali. Ahora, les propongo que analicemos las condiciones para la producción de leche de búfala en la India. Para esto, vamos a utilizar el Atlas de Geografía del Mundo de Quinto Grado. Vamos a consultar el mapa de División Política de Asia en la página 77 para ubicarla o para ubicarla a India y después consultemos el mapa de relieve continental y oceánico en Asia que está en la página 33. Identifiquemos que la India presenta en su mayor parte un relieve plano con algunas elevaciones de poca altura que se encuentran entre los 500 y los 1,000 metros de altitud o lo que podríamos considerar un lugar propicio para el pastoreo de ganado. Continuamos con... ¿La disponibilidad de agua? Porque se llama búfalo de agua. Creo que le ha de gustar mucho el agua o estar en el agua, ¿verdad? Así es. Esta especie debido a las características de su piel, como comentamos anteriormente, necesita vivir en zonas inundadas para regular su temperatura. Ahora revisemos en la página 43 del Atlas y de acuerdo con el mapa, ¿qué podemos identificar? ¿Nos ayudas, Larisa? Claro que sí. La India tiene varios ríos, por lo que podemos decir que hay una gran disponibilidad natural de agua para este tipo de ganado. Muy bien, Larisa. Qué buena interpretación del mapa. Continuemos con nuestro análisis. ¿Cuál es el que sigue? Sigue el clima. Muy bien. Como hemos comentado en otros momentos, las condiciones que necesita cada especie para crecer y desarrollarse son diferentes. Así que, no es lo mismo buscar un lugar en donde puede realizarse la ganadería de búfalos que de los camellos o jacks. Entonces, para conocer el tipo de clima, pues vamos a revisar la página 53 de nuestro Atlas y de acuerdo con el mapa en la India, el clima es tropical con lluvias todo el año y tropical con lluvias de monzón. Recordemos que la lluvia de monzón es estacional y es tan abundante que inunda los campos. Sí, recuerdo los campos de arroz. Me imagino que los búfalos han de estar muy contentos cuando llega el monzón. Pues bien, continuemos con las regiones naturales. ¿Cuáles podrían ser las características de la vegetación? Supongo que deben ser lugares que tengan mucha vegetación, se inunden y, claro, haga mucho calor. Entonces, vamos a consultar la página 65 y vemos que en la India predomina la selva alta y la selva baja, que son zonas que se localizan en las regiones del clima tropical en ellas llueve todo el año por sus condiciones de calor y humedad. Hemos visto que en la India se cuenta con las condiciones geográficas para que los búfalos de agua puedan desarrollarse y crecer. Pero, ¿será el único lugar en donde se pueda realizar la ganadería bubalina o bufalina, que es el nombre de este tipo de ganado? De acuerdo con las condiciones geográficas que acabamos de revisar, ¿en qué otras partes del mundo se podrá realizar esta actividad económica? Veamos la siguiente gráfica. La población mundial de búfalos de agua es de alrededor de 207 millones de cabezas. Más del 97% se encuentra en Asia y 2% en África, particularmente en Egipto. Otro, el 0.7% en América del Sur y menos del 0.2% en Australia y Europa. Como acabamos de ver, además de Asia, la ganadería de búfalo de agua se extiende en otras partes del mundo. Por ejemplo, en nuestro país, en los estados de Nayarit, Jalisco y Veracruz, entre otros. Maestro, qué interesante. Todo lo que hemos visto el día de hoy me parece fantástico. Sí, y ahora ya sé que también en nuestro país se produce leche de búfala. Increíble, ¿no? Bien, pues ahora sí debemos despedirnos. No olviden compartir lo que aprenden con quien viven en casa. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos y también Alejandra por estar nuevamente aquí con nosotros. muchas gracias a ustedes por enseñarme tantas cosas increíbles. Adiós, amigas y amigos. Nos vemos después y nos vemos después, profesor. Hasta luego, Larisa. Hasta luego, muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Gracias a las niñas y niños que nos ven desde sus casas por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente clase y recuerden que para seguir aprendiendo en casa seguimos en contacto. Muchas gracias. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con diversidad de espacios agrícolas, ganaderos en los continentes, geografía, quinto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. A continuación, vida saludable. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos, muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pie, pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. Nos acostamos. De ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una, dos, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, dos, una más, respira y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una, dos, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. Tres. Una, dos, tres. Muy bien, Jair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-72-0413 con 100 líneas. También, puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día, alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. ¡Gracias!